Hola, que estás subiendo, blanco como el suelo, yo creo, seré ese toro que tu hielas en el pecho, la vida de tu hielas en el pecho, nada que ver con mi perversión, favorito, sin tu hielas arañándome la espalda, sin tus manos que me estruzan todo la vida, sin tu hielo envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan, en tus ojos yo no siento nada, No, 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 no es la misma cosa, no hay estrella de color rosa, No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de pequeños Hacer amor con otro Con amor Es como no hacer nada Para dar fuego en la mirada Para dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Y olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y dices adiós Y hasta me cuesta respirar su mismo aire Los lechones de tu pelo negro crezco Tus caderas apitadas escurridas Esa palma que rasmaba como linda Y tu sonrisa retorcida Mucho mejor que hay en mi vida Hacer amor No, no, no No, no, no No eres la misma cosa No hay estrellas de color rosa No te quita los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de pequeños Hacer amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Y falta fuego en la mirada